Bueno, acá estamos preparando el personaje de Kiko Lleva una gran producción de tatuajes y un look Así que estamos con toda la paciencia y tranquilidad del mundo tratando de que quede lo mejor posible Me suena Lover, estamos a punto ya de grabar las escenas del tribunal Esto se va a poner buenísimo, resulta y pasa que como ya se lo imaginarán soy la villana de este capítulo Y pues mi amante tuvo un accidente y me vine a interrogar Pero ya no les voy a contar más para que lo puedan sintonizar Les juro el esperómetro que les va a encantar y se van a grabar Hay unas veces que ensayamos incluso en los campers Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Girón Estoy aquí, como pueden ver, es la locación más cómoda que nunca he tenido Mientras tanto están los demás actores afuera, están grabando las escenas Y yo aquí estoy esperando Fíjense como me caracterizaron La chica de caracterización excelente, se supone que tuvo un accidente Y bueno, no les puedo contar más Si ustedes quieren saber de qué va toda esta historia Tienen que sintonizar Televisa y ver el capítulo de ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? De, esta historia me suena Bueno, aquí estoy con mi abogado Quien va a ser el defensor de mi causa Que me han acusado de cosas indebidas Y el señor va a responder todas las preguntas que quieran hacer El señor Ibrahim ¡Lizra! Bueno, pues ya estamos a punto de grabar las escenas del tribunal Hace ratito grabamos las escenas de choque de un carro Entonces, un poquito cansadas Muchísima gente Pero con una vida súper padre A pesar de todas las circunstancias que nos están pasando Y estoy segura que esta historia les va a gustar muchísimo Hola, hola a todos Pues ya estamos aquí en la locación A punto de grabar el tribunal Ay, la verdad es que el capítulo es súper emocionante No se lo pueden perder Esta historia me suena Yo voy a ser a la jueza Como verán, ya estoy súper en personaje Débora Ríos Entonces, no se pueden perder este capítulo Por favor, estén mucho al pendiente Está increíble Es una súper historia Hay muy buenas actuaciones Y la dirección, pues, ni qué ¿Verdad? Maravillosa Así que, pues, aquí los esperamos Y les seguimos al rato cotorreando Sobre todos los, todos los, los detalles de la grabación Aquí en la locación Un besito Es que creen, ya vamos a empezar a ensayar Así que no se pueden perder lo que sigue Para que aprendan un poquito lo que pasa detrás de cámaras El director nos dice las posiciones Qué vamos a hacer Y cómo vamos a reaccionar todos Extras, actores y todo Así que no se pierdan lo siguiente que van a ver Pues ya estamos a punto de empezar a grabar Es padrísimo estar aquí, la verdad Así como ustedes disfrutan el programa de aquel lado Nosotros también por acá Ojalá les encante el programa